Música Ah, me siento bien orgulloso, me siento contento, respaldo a mi gente y especialmente de los jóvenes que estuvieron ahí apoyándome en las escuelas y nada, enviándoles un mensaje para que se den cita, si no pueden llegar a la cartelera, pues por lo menos a través de Pay Per View que la vean y tú sabes, siempre estamos ahí dándole el mejor mensaje hoy en día a los jóvenes, cuando tú quieres algo, ve y lúchalo y hoy en día a los jóvenes, hoy en día eso es lo que estamos haciendo Ok, el mismo día de tu cartelera, hay otra cartelera en Las Piedras, para esos fanáticos que tal vez están indecisos, ¿qué pueden esperar de Iván Calderón el 28 de agosto en Huaynau? Bueno, no tienen ni que esperar nada, simplemente con la palabra unificar, lo que ellos todos quisieron que se diera, yo el momento, si se lo pierden, no se va a dar otra vez, esto es, o lo toma o lo deja, yo creo que es el mejor momento, aprovechar de que voy a unificar aquí en Puerto Rico, porque si vuelvo a unificar sería fuera de Puerto Rico, y que mejor que ahora, que se dé la oportunidad para que ustedes se den cita, o si no pueden ir, pues verla a través de Pay Per View Cheche, ¿cómo ves a Iván Calderón para esta pelea, su unificación en su pueblo? ¿Cómo lo ves para esta pelea? Bueno, muy contento, bien optimista y con muchas ganas de ganar ¿Qué es lo que están haciendo para ir contra un oponente que siempre va agresivo, tiene buena estamina, qué están haciendo para contrarrestar eso? Bueno, estamos trabajando en la velocidad, estamos haciendo muchas repeticiones para mantener la velocidad de Iván, si no igual que en New York, mucho mejor ¿Un mensaje que le quieras dar a tu rival, Giovanni Segura? Ah, bueno, no, que venga a sus mejores condiciones, yo vengo en la mía, y yo me quedaré con mi título aquí, esperamos que también la gente me vaya a apoyar para ver de cómo manera, de que el apellido de él segura, y yo voy a estar seguro de cómo llevan los dos títulos ¿Cómo te sentiste de visitar la escuela Margarita Janel? Me dicen que ahí fue donde estudiaste también Sí, no, ahí estudié, vi una maestra a mí, le dije cuando la vi que aprendí a cocinar, gracias a ella sube sobrevivir un tiempito que tuve ahí viviendo en un apartamento, y gracias a ella Iván Carlos supo hacer su propia comida